La jornada, prevista para el lunes 2 de abril, se denomina Ajedrez en la Calle y está organizada por las Delegaciones de Cultura y Juventud. El escenario será la Calle Real a partir de las 10 de la mañana y la participación está abierta a todo el público. Este encuentro contará con la presencia de tres campeones provinciales, alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez, Raúl de Bendizaba, César Carrasco y Juan Carlos Donda, quienes participarán en el mes de abril en los Campeonatos de Andalucía representando a Málaga. María Dolores Espinosa, concejala del Área Sociocultural, ha destacado que el objetivo es promover la práctica del ajedrez, especialmente entre los más pequeños, y que son muchos los escolares que están recibiendo un curso de iniciación a este deporte.